¿Supiste que el ánimo fue al directo de Raccoon y le donó unos bitardos nomás por confesar algo vergonzoso? ¿Achis? ¿Cómo que por...? ¿Cómo? ¿Algo vergonzoso? No entiendo, no entiendo a qué se refiere con algo vergonzoso. Pero, algo vergonzoso. Cuando estaba en la primaria me cagué. ¿Dónde están los bits? ¿De los bits? No, no, es que tenía chorro, wey. No, es que tenía chorro, wey, en serio. Pero, así no funciona. ¡Ay, no, pues avisen! ¡Avisen uno aquí confesando las cosas vergonzosas que a uno le pasa! Primero espera los bits. ¡No mames! ¡No! ¡No es cierto, era broma!